...desde la tarde, a nombre de Ventos y Límites, buenas noches, buenos días, y esto dice, échame a mí la culpa. Sabes, mejor que nadie, que me fallaste. Sabes, que lo que prometiste, se te olvidó. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste. Aunque nadie te amara, igual que yo. Llenas hoy, de razones, pa' despreciarte. Y si de mal no quiero, que sí.